Quiero que aquí hagan alma en buen slam A ver Esto lo vamos a ver en estos momentos Vamos Una y otra vez La mala suerte está contigo La policía me persigue Me quiere abrazar Ellos saben que no soy asesino Ellos saben que nunca soñaré Ellos tienen su verdad Ellos tienen su poder Ellos no perdonarán A la ley no me acerderá Ellos tienen su verdad Ellos saben que no soy asesino Ellos saben que no soy asesino La policía me persigue Ellos saben que no soy asesino ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!